Chicos, y no puede ser, acaba de salir la nueva actualización de Avatar World, esto está súper, súper increíble, oh por Dios chicos, y ya estoy en la nueva calle de Avatar World, esto está súper increíble y aquí estoy con mi Susanita, oh, ¿vieron esto? Aquí estoy con mi Susanita y al parecer, mira esto, hay una nueva animación de caminar. Veamos si con los bebés sucede lo mismo, los bebés todavía creo que no pueden hacer este movimiento, pero no importa, para caminar lo que tienes que hacer es cargas a tu bebé y mira esto, y si sientes que te dejó el bus del helado, lo que tienes que hacer es correr, mira esto, wow chicos, qué increíble está este lugar. Vamos a comenzar desde acá atrás, para revisarlo todo, totalmente todo, y poder verificar qué nos trae, ok, perfecto. Como puedes ver, esta es como la parada de buses, a ver, siéntate un momento Susanita, porque vamos a esperar el autobús. Ok, chicos, aquí siento que podemos, oh, miren esto chicos, un carrito de helado, quiero ver si puedo parar ese carrito de helado para comprar muchos, muchos helado. Ok, aquí lo que tenemos que hacer es esperar el autobús o el bus escolar, como veo aquí en este cartel, todavía no pasa ni el bus, ni el bus escolar, pero sí ya tenemos el camioncito de helado. Ok, ven aquí, cariño, que vamos a seguir investigando todo. A ver, por acá atrás tenemos plantitas y esas cosas, vamos a seguir caminando. Aquí puedo caminar, miren esto. Aquí está una señora embarazada con su bebé, aquí hay unas ventanas, esto puede encender y apagarse. Aquí me doy cuenta, chicos, que tenemos para plantar, hay que buscar algo para plantar, y esto me recuerda como a algo. ¿Será que aquí puede entrar a la casa de alguien? Vamos a ver. En esto chicos, vamos a entrar aquí. Uy, cuidado con el carrito de helado. Oh, chicos, miren esto. Podemos entrar a la casa de mi abuela. ¡Oh, no puede ser! Ahora sí me quiero salir otra vez. Salimos por aquí. Disculpen el desastre, cuando hice la fiesta, abrí todo aquí en el patio de la abuela. En esto chicos, volvemos a salir a la calle otra vez. O sea, esta es como una nueva avenida, Avenida Avatar World. Cuando vayas a cruzar la calle tienes que mirar a un lado y al otro. Y ahora sí vamos a pasar, porque si no nos pueden atropellar. Ok, ¿esto qué es? No lo sé, es como para el agua, sí. Una tubería. Ok, estos son plantitas. Estoy tocando todo por si acaso nos encontramos con algún secreto y misterio. Miren esto. Nos podemos sentar aquí a disfrutar y esperar el carrito de helado. Mira esto, aquí se encienden y se apagan las luces. Me interesa muchísimo saber si el carrito de helado se detiene y podemos comprar helados. Siéntate aquí un ratito, cariño. Miren esto chicos. ¿Puedo observar? ¡Ay, mira! Hay funditas o bolsitas para recoger las heces de tu mascota. A ver. ¡Uy, qué asco! También hay nuevas animaciones. Mira eso. ¡Uy! Vamos a recoger la caca. Guácala. Y aquí me tapo la nariz. ¡Oh, no puede ser! Esta animación está súper increíble. Ya terminas de recoger las heces de tu mascota. Mira, voy a activar la música para que vean que hay melodía en esta avenida de Avatar World. La puedes botar aquí. ¡Qué emoción chicos! Esto está increíble. Me encanta un montón, ¿o no? Ahora me iré con mi pequeña a ver qué otras cositas nos trae esta nueva avenida. Ok, miren esto. Podemos plantar, ¿verdad? Lo que no sé es dónde está para colocarle agüita. Entonces me supongo que me tengo que ir a la casa de la abuela y buscar para regar estas plantas. A ver chicos, he buscado esto para regar. Vemos un lado, vemos al otro y cruzamos. Acuérdense que no se puede cruzar hacia lo loco. Vienen carros. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a colocarle un poco de agua. A estas semillitas que hemos plantado. A ver. Miren esto. Esta jarrita de agüita la busqué en casa de la abuela. A ver. Oh, qué hermosura. Podemos ayudar a la avenida a que tenga plantitas maravillosas. Miren esto. Qué flores tan bonitas. Y miren esta. Estas son rosaditas. ¿Sí vieron? Qué maravilla. Vamos a colocarlas de nuevo aquí. Y cuidado cariño. No vayas a cruzar la calle sola. Agua. Agua. Así es. Bueno, como pudieron ver, chicos, hay música aquí en todo el lugar de la nueva avenida aquí en Avatar World. Vamos a venir para acá. ¿Y esto qué será? Ah, para los pajaritos. Hay que ver dónde hay pajaritos. ¿Y por qué hay una planta por acá arriba? A ver, ¿estos qué son? Ah, son lámparas. Perfecto. Y esta es una planta. Ay, Dios mío, la lancé para allá. ¿Qué la puedo colocar por aquí? Perfecto. Estamos conociendo todo para saber qué es lo que nos trae esta avenida. Oh, aquí hay una puerta. ¿Hacia dónde nos dirige? Cuidado, vean. De un lado para el otro. ¿Y hacia dónde voy? No puede ser, chicos. Hacia la housemaker. Miren esto, pero yo no vivo aquí. Es para esta antigua housemaker. Es bonita, pero yo me mudé. Fue para la nueva mansión. Entonces, bueno, si salimos de nuevo por aquí, por la puerta, nos va a lanzar para acá. ¡Guau! ¡Qué bonito! Puedes ascender y apagar las luces cuando esté noche. Entonces, bueno, vamos a seguir investigando qué de nuevo nos tiene esta avenida. ¿Y cómo podemos hacer para parar ese carrito de helado? ¡Ay, mira esto! No corras nada. Una chica que vende limonada. ¡Oh! ¿Quieres un poquito de limonada, cariño? ¡Limonada! ¡Limonada! Ok. Hola, ¿quiero una limonada, por favor? Sí, ya la atiendo. Los limones están fresquitos de la planta. Vamos a colocar... ¿Quieres un solo vaso? Sí, por favor. Muy amable. A ver, cariño, ayúdame con el vaso. ¡Oh! ¡Susan! Te has tomado toda la limonada. Quiero otra, por favor. Claro que sí, no se preocupe. Muchas gracias. ¡Uy! ¡Qué refrescante para este sol de verano! A ver, este... ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bonito que haya limonadas aquí en la calle de Avatar World! Esto está súper increíble. ¡Peluche! ¡Peluche! ¡Ah! Pero este peluche no es para ti, cariño. Les tengo una súper sorpresa. Pueden tocar los globos a ver si les da un regalo. ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! Quiero ver, quiero ver, quiero ver. A ver. Mira, cariño. Puedes tocar los globos. A ver, tócalos tú. Y los rompes. Voy a levantar. A ver. ¡Ah! ¡No puede ser! Nos ha dado un súper regalo romper los globos. ¡Uy! ¿Qué será esto? ¡Ah! ¡Nos ha dado otro! Y un tercero. ¡Wow! ¡Muchas gracias! A usted fueron nuestras clientas número seis. Y por eso le hemos dado ese gran obsequio. ¡Oh! ¡Me encanta! Vamos a abrirlo, Susan, a ver qué es. Mira, Susan, es un traje. Pero creo que es para mamá. A ver, sosténme ahí. ¡Ah! ¡Miren esto! Soy toda la... Toda una chica de los limones. Toda una vendedora de limones. Dime si no está súper increíble. Bueno, voy a dejar esto por aquí. Que no se me vaya a perder mi ropa, por favor. Y nos vamos a seguir conociendo todo este maravilloso lugar. Ok, chicos. Como pueden ver, podemos encender luces por acá, por si es de noche. Y aquí, nuevamente, la funda para recoger la caca de tu mascota. Y las necesidades... ¡Ups! Esto está apestoso. ¡Qué animaciones tan increíbles tiene! Y luego la puedes botar en un tachito de basura. ¡Miren esto! Aquí hay otra puerta. Necesitamos entrar. Vean para un lado, vean para el otro. No hay nada. Entra. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es el patio de mi casa! Tengo luces por si es de noche. A ver, a ver. ¿Es mi casa esta? ¡Oh! Susan, cariño, ¿estás viendo? Es nuestra casa. ¡No puede ser! O sea, ya tenemos para salir de aquí. Mira, vámonos a la calle. Que tenemos que hacer unas compras. ¡Qué increíble que tengamos acceso a todas las casas para esta maravillosa avenida. Mira, miren un señor. ¡Wow! Y ese carrito de helado, necesito pararlo. No se para. Quiero comerme un helado. Chicos, la niña está pintando aquí el suelo. ¿Quieres pintar, Susan? Ve a ver. ¡Pintar! ¡Pintar, Susan! ¡Oh! Mira qué dibujos tan hermosos. Pinta otro por acá. ¡Wow, cariño! ¡Qué bonito esta gran ciudad! La verdad, me encantó un montón. ¡No, no! Miren esto. ¿Cómo podemos correr? ¡Corra! A ver si atrapamos el carrito de helado. ¡Miren esto! Esto es como el cruce peatonal. ¿Ok? Ve, el carrito no se detiene. A ver. Aquí es que tenemos que cruzar. Cruce peatonal. A ver, aquí. Y así cruzamos hacia acá. Está muy importante esta señalización para todos nosotros. Y aquí, ¿esto qué es, chicos? ¡Ah! Miren esto. Un cartel. Como de un nuevo lugar. Miren esto. Si te detienes aquí, puedes observar las nuevas novedades que hay en la calle. Esto está súper épico e increíble. Y si tomamos esto, podemos ver como que las ubicaciones de donde me queda el restaurante de sushi. Y miren esto. ¿Podemos tomar limones de los árboles? No lo sé. Pero donde estaba la chica de los limones, sí podíamos tomar limones de los árboles. Lo que todavía no sé, chicos, es si puedo parar el carrito de helado. Eso es una verdadera incógnita. Y es un verdadero misterio. Necesito pararlo. A ver, a ver. Que se estaba intentando con la jovencita que estaba pintando el suelo. Pero no se detiene. ¡Qué ropa más bonita tiene ella! Sí se dieron cuenta. ¡Qué bonito! Hay que ver cómo podemos detener este carrito de helado. Sí se abre, chicos. Sí se abre la puerta. Miren esto. Podemos tener limones y llevarnos a casa. A ver. Limones. Limones, Susan. ¿Te gusta el limón, cariño? Eso es un poco ácido. Ok. Vamos a probar pararnos del otro lado a ver si nos presta atención el carro de helado. Y se detiene. Para nada no se detiene, chicos. No sé cómo detener este maravilloso carrito de helado. Debe haber un súper truco para poderlo detener. Porque siento que el carrito de helado se abre y nos puede atender y darnos helados. Ya va, cariño. Ya va. En un momento voy a parar el carrito de helado. ¿Quieres saber cómo detener el nuevo carrito de helado y poderle ofrecer un helado a tu bebé? Pues tienes que hacer lo siguiente. Debes colocar un personaje en el peatonal. Vamos a colocar acá. Y cuando pase el carrito de helado se va a detener. Mira esta maravilla. Y aquí vamos a poder ofrecerle un helado a tu bebé. ¿Quieres un helado de sandía, cariño? Sí, ¿verdad? ¡Qué emoción! Y yo quiero uno de frutilla. Mira qué espectáculo. Y también tiene un sonido maravilloso de helado. Mira esto. ¡Qué lindura, chicos! Está muy increíble. Recuerda que si te gustan estos videazos, dale un super duper hiper mega like. Suscríbete a este canal. Y no olvides seguirme en Instagram como NalaGamerYT. Y no te preocupes que en el siguiente video te estaré enseñando estos nuevos paquetes maravillosos. Uno de Fancy Cat y el otro es de la búsqueda de huevos. ¡Gracias!